Hola amigos de YouTube, soy Lora Alfajor, algunos de ustedes de los que siguen este canal me conocen muchos espero que no, que sea una persona nueva para ustedes para sumar a su lista de canales y hoy voy a hacer un video distinto, especial, contando un poco sobre mis aventuras en Woodstock 99 el festival que se realizó en Estados Unidos, en New York, al cual yo concurrí y si están esperando algún video con mucha producción, este no es el video, pueden cambiar, pueden irse a otro video porque la verdad es que no me da el tiempo para hacer otra cosa que lo que estoy haciendo ahora en este mismo momento que es hablarle a la cámara y contarles un poco de mis recuerdos de ese viaje este video surgió un poco por un pedido de gente que en uno de los videos que están viendo atrás en mi pantalla comenté que yo estuve en ese recital en el 99 que fui desde Argentina y hubo gente que me escribió abajo de mi comentario y diciendo bueno, contá un poco más porque yo había contado como que fue un viaje muy intenso yo tengo anécdotas para escribir un libro y muchos me dijeron si vos haces un video, yo lo veo y dije bueno, nada, no pierdo nada haciendo esto que estoy haciendo ahora que es hablarle a la cámara, contarles un poco de esta aventura loca que fue estar en el festival de Woodstock 99 en el cual vi bandas muy buenas en su momento algunas, la mayoría hoy por hoy no tienen mucha relevancia pero bueno, ver a Korn por ejemplo en su momento ver a Lynn Biscuit en el mejor momento fue como muy interesante tengo algunas cosas también que espero compartir con ustedes no encontré todo el material que tengo yo guardé muchas cosas, entre ellas la entrada muchos folletos pero bueno, como me mudé recientemente tengo todo en caja así que me costó encontrar algunas cosas algunas cosas las tengo como las fotos les voy a dejar abajo de la descripción un link a mi Facebook personal donde postee algunas de las fotos escaneadas que tengo fotos digitales increíblemente a pesar de que se hace el año 99 yo tenía una cámara digital en ese momento algunas fotos fueron digitales también aparte de las fotos de rollo porque hay gente que no sabe antes las fotos se sacaban con una maquinita con rollo y tengo algunas cosas como tengo por ejemplo el CD un CD doble que salió en su momento que no es gran cosa es un compilado un tema por banda tengo algunas cosas acá como un programa que está escaneado tengo todas las bandas acá para acordarme igual de este internet y después algunos diarios que levanté allá están muy amarillentos parece que tuvieran más de más de 18 años este viaje casi hace 18 años pero bueno les voy a resumir un poquito voy a tratar de hacerlo lo más divertido que pueda les voy a contar cómo fue que llegué allá las cosas que me acuerdo porque obviamente pasado tanto tiempo hay cosas que uno se olvida pero bueno las que me acuerdo se las voy a tratar de contar cómo empezó todo esto del viaje a Ustok 99 en el año 94 recuerdo que se hizo otro festival de Ustok que lo vi por televisión yo era en aquel momento yo tendría 19 años sí 19 años 18, 19 años y me dio mucha bronca no poder ir en ese momento no me animaba a viajar todavía hay mucha gente que ya a esa edad viaja yo todavía no tenía no estaba tan animado a viajar pero lo vi me lo vi entero en la tele en esa época lo pasaron en canales de aire de acá de Argentina pasaron fragmentos del festival y me quedé con muchísimas ganas de ir la verdad dije bueno si alguna vez se llega a hacer otro festival de este estilo voy a hacer lo posible por estar y así fue como pasaron los años y en el creo que a principios del 99 me entero que se iba a hacer otro festival de Bustock en su momento me enteré y quedó como wow que bueno que lindo sería ir pero llegando más y más a la fecha que fue en julio del 99 llegando más cerca a la fecha la idea en mi cabeza empezó a quedarse ahí y si me voy y si me voy y si me voy ya había viajado solo anteriormente en el 98 había estado en Miami con mi hermano habíamos estado vacaciones juntos con lo cual el miedo al primer viaje solo ya estaba pasado y en esa época que era mi padrastro que falleció hace un par de años trabajaban en aerolíneas argentinas hasta los 18 yo tuve pasajes gratis entonces pude viajar a varios lugares de manera gratuita pero bueno yo ya en el 99 yo tenía 23 años estaba o estaba por cumplir 23 años 22 creo estaba por cumplir en 22 tenía y estaba por cumplir 23 y en ese momento yo ya no tenía más pasajes entonces hablé con mi familia que tenía muchas ganas de irme unos meses antes y mi padrastro me dijo bueno si vos te querés ir yo te puedo dar el ticket que él tenía por ser empleado de aerolíneas él tenía un ticket gratis para el lugar que quiera pero me lo podía pasar a mí y ahí como que empezó a tomar más cuerpo la idea dije bueno tengo el ticket ya me estoy ahorrando una buena plata después el resto veo cómo se consigue internet ya estaba en mi vida yo uso internet desde el año 97 en esa época lo usamos por teléfono te tenías que conectar con un modem era muy lento se conectaba por teléfono normalmente lo usábamos de noche para no consumir el teléfono para que el teléfono no quede ocupado entonces ya se podía investigar bastante había una página oficial que si la buscan está todavía creo que hasta está como estaba en esa época le han agregado muy pocas cosas y empecé a averiguar un poco de información sobre este festival al que yo quería ir a través de internet de la internet del año 99 imagínense hace 18 años de esto y bueno empecé a ver los precios y todo y dije bueno es una posibilidad interesante de irme primero hablé con mi hermano mi hermano en esa época tenía siempre tenía 17 años perdón tenía 21 años hablé con él me dijo que tenía ganas de irse conmigo que podíamos ir y entonces empezamos a planear cuestión que me empecé a meter en los foros de internet que habían hecho en la página hay un montón de gente de todo el mundo que estaba planeando ir y eso me animó más a realizar este viaje llegando un mes y medio dos meses antes del festival mi hermano me dice que no tenía plata que no juntaba la plata que no tenía ganas de viajar no recuerdo bien por qué tema fue mejor que él no tenía ganas de ir que yo ya tenía en mi cabeza planeado yo ya había pedido hasta los días en mi trabajo en esa época trabajaba en una fábrica en la parte de control de calidad de una fábrica de plásticos y yo ya tenía en mi cabeza que yo ya me quería ir entonces como no me quería ir solo y realmente no tenía muchas más cosas mucha más que la información de internet no tenía ticket no tenía nada empecé a poner en los foros bueno soy de Argentina de Buenos Aires si alguien tiene ganas de ir a Augusto 99 si en la fecha y se quiere sumar conmigo o que nos conozcamos o nos encontremos allá acá estoy y alguien respondió respondió un muchacho de Capital Federal su nombre era Nicolás es Nicolás lamentablemente no me acuerdo el apellido y no no lo pude volver a encontrar nunca me puse a buscar pero estaría bueno si llega a ver este video o alguien lo conoce a este Nicolás que van a ver en las fotos él me dijo que él ya tenía el ticket comprado ya tenía todo tenía todo un paquete y creo que faltaban tres semanas tres, cuatro semanas al festival que él se iba a ir lo fui a visitar para conocernos vive en una parte muy, muy cara de Buenos Aires una familia de mucho dinero para mí fue una vergüenza increíble yo en esa época tenía un auto un Dodge 1500 modelo 1982 me fui a Capital yo vivía en Don Torcuato y fui a visitar a esta familia de mucho dinero en un piso en la avenida Libertador a pocas cuadras del zoológico y lo conocí a Nicolás conocí a la familia y arreglamos más o menos hicimos ¿cómo vamos a hacer? que yo no tenía nada tenía solo el pasaje no tenía entrada dije bueno viajo con vos yo le dije yo me iba tal día él ya tenía otro día para irse nos encontrábamos en New York y yo de ahí me iba a comprar un ticket para un bus y de ahí irme al festival porque el festival yo viajaba hasta Manhattan y de Manhattan eran unos 600 kilómetros el festival así que bueno nos conocimos pegamos una nota con Nicolás y ya tenía compañero de viaje un par de semanas antes del festival me llama Nicolás no me acuerdo si me llamo me manda un mensajito en esa época usábamos el ICQ increíble el ICQ me dice que se había ganado en un programa de radio online que la página de Gusto 99 tenía habían hecho una especie de sorteo él se había anotado y se había ganado ya una entrada él ya tenía su entrada tenía todo tenía todo el paquete completo tenía el viaje el ticket y se ganó otra entrada mucha suerte este pibe mucha suerte y se la mandaron por FedEx la tenía o sea que tenía dos entradas me dice que me la vendía a mí en ese momento el precio de la entrada oficial era de 200 dólares él me la vendía a 100 dólares con lo cual yo ya tenía el viaje y la entrada al festival resuelto faltaba el viaje de Manhattan a la ciudad de Albany que era donde se hacía el festival eso sería cuestión de resolverlo en New York finalmente viajo a New York viajamos en fechas distintas él terminó viajando antes que yo porque tenía tiempo yo el festival empezaba un viernes yo viajaba el jueves y llegaba a la noche del jueves y el festival empezaba el otro día un viernes al mediodía así que estaba todo muy apretado en mis tiempos pero bueno viajé igual él ya había estado desde el lunes en Manhattan yo llego a New York me tomo una camioneta al hotel donde él estaba dejo mis cosas y le digo bueno a ver acompañame vamos a averiguar a la estación de 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 Manhattan a ver cuánto sale un ticket para viajar en colectivo en ómnibus así que llegué el jueves a la noche que creo que fue un 8 de julio era el 9 de julio empezaba el festival o un 4 de julio no me acuerdo era en julio después les digo bien la fecha era en julio del 99 después ya lo veré bien la fecha llego a Manhattan y vamos a averiguar y me dicen que la estación estaba cerrada a la noche que los tickets los empezaban a vender a la madrugada esto es un problema para mí no me quedaba otra que quedarme a dormir ahí en la en la estación de Manhattan así que imagínense primera noche que que estoy en Manhattan le digo bueno volvimos al hotel el que estaba a dos cuadras fuimos a buscar mi bolso yo tenía una camiseta argentina puesta me volví a la estación de ómnibus y me quedé ahí a esperar que iba a hacer a las 6 de la mañana empezaban a vender y él se quedó un rato conmigo este ahí en la estación y después él planeaba volver al hotel a dormir porque él a las 6, 7 de la mañana ya tenía su ómnibus preparado listo que lo pasaba a buscar y lo llevaba al festival de Gusto 99 así que bueno llegamos a la estación yo con mi bolsito y como los dos llevábamos camiseta argentina de lejos nos gritan unos chicos ¡eh! argentinos nos acercamos a hablar con ellos y eran dos chicos argentinos también empezamos a hablar y estaban la misma que nosotros querían viajar al festival de Gusto 99 y estaban en la misma ellos ni siquiera tenían entrada iban a ir allá iban a conseguir la entrada bueno nada ya tenía dos compañeros de viaje nos quedamos charlando un rato mi compañero Nicolás se volvió al hotel y yo ya me quedé en la estación de ómnibus de Manhattan imagínense primera noche durmiendo en la estación de ómnibus fue muy loco y bueno nos quedamos charlando en un momento se nos acercan dos chicas y eran dos chicas argentinas que también estaban en la misma venían a comprar el ticket para viajar a Gusto así que ya éramos cinco personas cuestión que seguimos ahí yo dormitaba me tiraba en el suelo yo estaba muy cansado ya había viajado 13 14 horas así que estaba muy cansado quedé ahí pasó otro muchacho un colombiano que nos escuchó hablar nos vio las camisetas nos preguntó en qué estábamos se sumó al grupo estaba en la misma y después otra chica una chica ecuatoriana no me acuerdo los nombres de todos lamentablemente si no hubiese sido muy interesante contactarlos y bueno esta chica ecuatoriana se sumó a nosotros así que ya éramos siete personas durmiendo en la estación de ómnibus de Manhattan esperando a las seis de la mañana a que a que empiecen a vender los tickets así que nos quedamos a dormir toda esa noche y les voy a seguir contando en el próximo video así no se aburren ahora seguimos con mi viaje a gusto en el próximo video de la mañana un próximo video de la mañana un próximo video